Los Retregados Nuestras miradas se cruzaron por entre la gente Y una extraña sensación llegó a mí Todo eso en el momento sucedió tan de repente Más comprendí lo que sentí Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo Mi corazón solo por ti Música Tuve miedo comprender que estoy enamorado Fue difícil para mí detenerte a ti En las noches pienso la ilusión de tenerte a mi lado Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo Mi corazón solo por ti Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo Mi corazón solo por ti Mi corazón solo por ti Y desde entonces sigue creciendo Mi corazón solo por ti No, 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 no No, 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 no Y desde entonces sigue creciendo Mi corazón solo por ti